Comprometido con los emprendimientos, Chile en marcha, Cercotec, Gobierno de Chile. Pingüino Radio, a través de sus señales 95.3 FM, 590 en amplitud modulada, canal 30 y 33 de la señal por cable, canal 42, señal claro, canal 4, señal abierta y www.elpingüino.com Noticias en Pingüino Radio Comienza el informativo más completo de la Patagonia, para que usted esté bien informado. Periodistas, móviles y reporteros trabajan incansablemente las 24 horas del día Buscando la noticia, veraz y oportunamente. Pingüino Radio, líderes en información. antax νtaxall apresentava la noticia, veraz y par la noticia, veraz y oportunamente. so agenunca atletaxall ¡Suscríbete al canal! En Villa Tehuelche se registra una temperatura de 15 grados 8 décimas, en Villa Tehuelche en el kilómetro 100. En Cerro Sombrero, 16 grados 9 décimas, en Porvenir, 14 grados 6 décimas, Pampa, Guanaco, 10 grados 1 décima, Puerto William, 13 grados 6 décimas. En Punta Arenas, la estación del Instituto de la Patagonia, marca 15 grados 7 décimas, la sección aeropolicial, 13 grados 9 décimas y la escuela Padre Alberto Hurtado, 12 grados 9 décimas. Es agradable temperatura hasta ahora entonces en la región de Magallanes. Nosotros partimos de inmediato con los titulares. Estos son los titulares. Detenidos sujetos por vinculación con daños a la propiedad en actos vandálicos en Punta Arenas, tras diligencias realizadas por la PDI. Diversos encuentros con la clase dirigencial de la sociedad civil tiene contemplado el gobierno regional para captar demandas ciudadanas. Más de 25 mil personas espera que visiten el cementerio municipal entre el 1 y 2 de noviembre. Administración tiene todo dispuesto para la vacación. Pingüino Radio, la más potente, la más escuchada. Somos la primera sintonía en la Patagonia. Nuestros periodistas informan en cualquier momento lo que está sucediendo. Pingüino Radio y la noticia tal como es. Y como lo adelantábamos en titulares, la PDI detuvo un sujeto que estaría vinculado a daños ocasionados en el centro de Punta Arenas. La información en vivo a esta hora de la tarde por nuestro colega Maximiliano Cárcamo. ¿Cómo está, Max? Buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Y efectivamente, esto luego de que un equipo especializado de la Policía de Investigaciones, que se encuentra abocado al trabajo de recoger antecedentes vinculados a los hechos de violencia registrados en los últimos días en la región, principalmente en Punta Arenas, que tienen relación con actos vandálicos, desórdenes, daños a la propiedad pública y privada, también estos todos, lógicamente, derivados de las últimas manifestaciones y la movilización que existe a nivel nacional, y que tiene una justa demanda por lo que solicita la ciudadanía, logró individualizar a un sujeto por su responsabilidad en los hechos indagados por los detectives, procediendo a su detención en horas de la tarde de ayer miércoles en la vía pública. Tras las diligencias efectuadas y los antecedentes recopilados, luego de un minucioso trabajo investigativo y pericial de la Policía, el detenido fue puesto a disposición de la justicia en virtud de una orden con facultades emanadas desde la Fiscalía Local. Escuchemos lo señalado por el Jefe de la Policía de Investigaciones de Magallanes, Prefecto Inspector Víctor Arriagada. Bueno, en este momento él pasa por el delito de daños a la propiedad privada, él ha sido relacionado, vinculado y está como autor de daño, en este caso, a la propiedad privada, como acabo de señalar, que corresponde a un edificio del sector centro de la ciudad, donde él causa daños importantes en la estructura. Hay antecedentes que están en virtud de este análisis e inteligencia policial, que tiene especialmente que ver con medios de prueba y que espero se entienden en la audiencia a objeto de poder proteger la investigación de la mejor manera. Pero hay antecedentes que son irrefutables y yo creo que van a ser importantes a la hora de su control de detención. Se informó desde el cuartel de la Policía de Investigaciones en Punta Arenas que este procedimiento es parte de las diversas diligencias que se encuentran realizando detectives de la Policía de Investigaciones sobre los diversos y graves hechos registrados en los últimos días en nuestra capital regional que han generado el rechazo de la comunidad en su totalidad y que además, ¿cierto?, uno puede dar cuenta de la cantidad de detenidos que se han registrado en este último tiempo. Eso es lo que teníamos para informar respecto, como decíamos, a este detenido que hoy día estaría pasando a control de detención. Perfecto, Maximiliano Carca. Cárcamo, hasta ahora de la tarde, entonces, completo informe de lo ocurrido con este ciudadano colombiano. Que tenga excelente tarde. Hasta luego. Nos vemos. Ahí estamos en contacto con Maximiliano Carca, entonces, del Departamento de Prensa con informaciones que traía desde el ámbito policial. 13 horas con 5 minutos, programación especial, hoy día feriado a través de Pingüino Multimedia. Dicen, parte de los mensajes también, no sé qué hace un extranjero metido en estos desmanes, de qué le compete o qué daño le causa al banco a él. Parte de los mensajes también que recibimos de nuestros auditores. Otra de las auditoras dice, hay que expulsarlo del país. Bueno, son procesos judiciales que se inician y que también tendrán un desarrollo en tribunales durante la presente jornada en Punta Arenas, en el juzgado de garantía. Transmite Pingüino Multimedia ¡Suscríbete al canal! Continuando con informaciones, diversos encuentros con clase dirigencial de la sociedad civil tiene contemplado el gobierno regional para captar las demandas de la ciudadanía. Lo más importante después de esta reunión es que uno escuchó a la gente, este grupo, como lo manifesté ahí en la sala, no es el primer grupo que estamos escuchando. Yo creo que aquí hay gran falta de la ciudadanía de ser escuchada. Y esto, en el fondo, se transforma en una catarsis. Cada uno quiere expresar cuáles son sus deseos reprimidos que tienen, referente a la sociedad que hoy día tenemos. La primera autoridad regional, el Intendente José Fernández, enfatizó que la ciudadanía espera soluciones a sus justas demandas expresadas tras el estallido social en el país. De acuerdo al análisis, el grueso de las demandas son las mejoras a las pensiones, el sistema de FP, salud, educación y luego el cambio de constitución política de Chile, que es un tema más profundo y, como gobierno, debemos escuchar el sentir de la gente. Este encuentro ciudadano, que se realizó en todo el país durante esta jornada, no tiene plazos definidos para recoger las inquietudes de la comunidad, pero que toda la información obtenida será sistematizada para agruparla en su contenido de las necesidades de la sociedad civil. Hemos hecho un compromiso con algunas de las situaciones que son más puntuales y que requieren atención inmediata, así que en eso estamos. Nosotros queremos pasarnos de la manifestación, de la participación con cada uno de los ciudadanos. También queremos que ellos se manifiesten, hay distintos cabildos que se están realizando. Esos cabildos van a ser considerados, que la población no crea que van a quedar aislados y que no se va a quedar en nada. Música entretención y fiel compañía, eso es Pingüino Rando, una ruta en las estancias, en zona de pesca. Estamos siempre contigo, 24-7, las 24 horas. Continuamos con más informaciones hasta ahora de la tarde, 13 horas con 8 minutos. Fíjese que más de 25.000 personas espera que visiten el cementerio municipal durante el 1 y 2 de noviembre. La administración tiene todo dispuesto para la ocasión. Uno de los tradicionales puntos de la comuna de Punta Arenas es el cementerio municipal Sara Brown, que a pesar de la crisis que atraviesa nuestro país, se prepara para los feriados del 31 de octubre y el 1 de noviembre. Estamos ya con los últimos trabajos a portas de las actividades del día 31 y el día primero. Además, un fin de semana largo, así que seguramente la gente se va a ir dosificando a poco. Ayer tuvimos hasta las 8 abierto, mucha gente trabajando al interior, un poco retrasados. Al igual que el cementerio, por una razón obvia, no pudimos comprar los elementos necesarios. Ya hace 12 días prácticamente que no hay normalidad en el tema de las compras, así que entenderá. Y mucha gente que lo hemos conversado, no se pudo hacer estos trabajos terminales, pero esperamos después del primero terminarlo. La crisis, de todos modos, ha afectado a los floristas, que en años anteriores podían pernoctar en el bandejón central o dejar sin problemas sus flores sin que pasara nada anómalo. Cosa que este año, debido a los hechos de violencia suscitados en la región, la municipalidad no se quiso hacer responsable de la custodia de los productos de los comerciantes. Para poderlos llevar hay que pagar flechas en la mañana y en la tarde. Entonces eso no estaba considerado en la parte de eso. Los militares el otro día se comprometieron ellos a ayudarlos a cuidar acá los puestos. Pero el señor alcalde dijo que no, que no se hacía responsable. Pero sin embargo hay que pagar un impuesto igual, entonces no sé cuál es la responsabilidad. Pero entendemos la situación de todas maneras. La actual logística complica a los floristas de la avenida Bulnes, que terminan pagando flete ida y vuelta. No obstante a este tema, el cementerio estará abierto para visitantes y turistas en horarios regulares. Los horarios son los cuatro días, tanto el 31, el primero, el 2 y 3, van a ser desde las 8 de la mañana. Se abren puntos a las 8 y se cierran las 20 horas de corrido, cierto, todos los días. Y invitar a la comunidad, como ya decía, que si va a realizar trabajos, recordar que puedan retirar la basura y dejarla en los lugares que están destinados para ello. Nosotros nos encargamos de recogerla, pero no dejarla por las calles, por las calles interiores, ya que eso incomoda a otros vecinos y vecinas que vienen a ver a sus seres queridos. Y no se señalan de que está sucio los pasillos, etc. Entonces nosotros recogemos toda la basura que está en los puestos de acopio, que son los tarros de basura. Hay más de 25 puntos de acopio. Y tenemos habilitadas también todas las llaves de agua, 21 pilotes de agua. Los baños también, tenemos baños químicos que vamos a tener por Lautaro Navarro y por la calle Angamos. Y también tenemos baños, digamos, sanitarios con el sistema de, digamos, baños domiciliarios en el fondo, en el sector de Bilbao. Y los baños que están acá en el sector del ingreso por calle Burne. Así que estamos provistos de este elemento. Así de esta forma en Punta Arenas estará abierto el que según algunos rankings es uno de los cementerios más hermosos del mundo. Para este fin de semana largo y en específico en el Día de Todos los Santos. PINGUINO RADIO PINGUINO RADIO PINGUINO RADIO PINGUINO RADIO Esto así lo ha informado a través de un comunicado oficial el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas. También sumado a esto la Subsecretaría de Educación Superior del Ministerio de Educación y el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional DEMRE de la Universidad de Chile. Así lo ha anunciado ya que la rendición de la prueba de la selección universitaria para este año 2019 en este proceso de admisión 2020 cambiará para el lunes 2 y martes 3 de diciembre según lo informado en este año 2019. Así que las fechas, las pruebas se van a realizar finalmente el 2 y martes 3 de diciembre de este año 2019. Respecto al cierre, bueno, lo informamos en nuestra también edición impresa en estos días con distintas fotos donde a pesar de lo anterior y del término del año escolar para los cuartos medios no cambió la fecha y ayer diversos estudiantes aquí en la región de Magallanes rindieron sus últimas pruebas. Algunos también fueron despedidos por sus respectivas comunidades educativas. Se ha informado también sobre estos últimos días la Corporación Municipal de Punta Arenas, el área de educación, y también la Secretaría Regional Ministerial de Educación informan que hay, a pesar de la contingencia social y los distintos hechos y manifestaciones que se han realizado durante estos últimos días, destacan una positiva asistencia a las clases, el jefe en estos días de educación de la Cormupa, Cristian Rebeco, indicó que la asistencia de estos establecimientos educacionales municipales el día de ayer no varió mucho respecto al martes. En total la asistencia y los números que registramos son de 2.000 estudiantes, mientras que la presencia de docentes en las aulas fue de un 65% y la llegada de los asistentes de la educación a los colegios fue de casi el 99%. Número crítico, el porcentaje, lo que sí mencionaban y lo que mantiene un poco incómodo a la Ceremia de Educación, este 65% de los docentes a las aulas, o sea, la mitad, porque los profesores todavía mantienen un paro, aunque la corporación municipal los ha emplazado directamente y para regresar a clases ha manifestado también la Ceremia de Educación, su descontento por que a pesar que terminó finalmente y se levantó el estado de emergencia, los profesores continúan en paro de carácter indefinido. Luis. Perfecto, David Soltero, pereza, ahí estábamos en contacto con usted. Bueno, vamos a estar atentos entonces a lo que puede ocurrir con esto, porque también de mantenerse esta situación me imagino yo que las autoridades están revisando poder quizás volver a aplazarlo dependiendo de cómo esté la situación del país. Exacto. Perfecto, muchas gracias David por el contacto y la información. Perfecto, Luis. Que estén muy bien. Nos vemos. Ahí estábamos con David Pérez entonces, información que teníamos desde exteriores y continuamos con nuestros colegas Jesús Nieves, está ahora en contacto también. ¿Cómo estás Jesús? Hola Luis, buenas tardes. Bueno, ayer la Ceremia de Salud María La Roja en el punto de prensa efectuado en la intendencia informó que hasta el día de ayer han consultado en emergencia 164 personas lesionadas por las movilizaciones o las protestas que se han realizado desde el 19 de octubre en Punta Arenas. También mencionó que el servicio de salud tuvo que comprar un sistema, extra sistema de salud al hospital naval y a la clínica Red Salud Magallanes de camas, ya que la situación en urgencia o en la UCI del hospital clínico de Magallanes es bien crítica en cuanto a camas. Ya no hay cama, por eso tuvieron que comprar estos extra servicios sanitarios a la clínica Red Salud Magallanes y el hospital naval de Punta Arenas. También informó que la adición de los funcionarios de atención primaria de salud hasta ayer fue superior al 50%, mientras que en el hospital clínico llegó casi al 10%. También dijo que en cuanto a las atenciones clínicas en los hospitales de Puerto Natales, Porvenir y Puerto William habían atendido de forma normal. Desde la Confusam afirmaron ayer que el paro continuará para el día lunes, bueno, se atenderán, seguirán atendiendo los turnos de urgencia, los turnos éticos, como le llaman ellos, seguirán entregando los remedios a los adultos mayores que tengan cita para ese día y también la entrega de alimentos para los niños. Esta es una situación que se ha vivido en todo el país y también la Seremi Rojas confirmó que se han suspendido varias cirugías, ya que la movilización ha afectado un poco la atención en el hospital clínico de Magallanes, pero que ha atendido con normalidad, solo que en algunas de sus funciones han mermado. Perfecto, Jesús. Muchas gracias por la información. Muchas gracias. Jesús Nieves, hasta ahora en contacto. Nosotros le comentamos también que nos ha llegado el tema de las convocatorias para el día de hoy. Bueno, a las 11.30 se realizó la Marcha Nacional por el Autismo en el centro de Punta Arenas. A las 15.30 ahora se cita un cabildo abierto en Mexicana 252. A las 17 horas una Marcha Zombie Familiar. Desde las 15 horas en Ingeniería de la UMAC se juntará la gente para efectuar maquillajes y de ahí hacia Plaza de Armas. A las 17 horas Marcha de las Brujas, Plaza de Armas, que es posterior obviamente a esta convocatoria que realizaba la UMAC. Y a las 21 horas se está convocando a Cacerolazos Vecinales. Nos vamos nuevamente a exteriores con Gerardo Pérez, nuestro colega del Departamento de Prensa. ¿Cómo estás, Gerardo? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, acá estamos, hemos estado reportando durante los últimos días el respecto a lo que ha sido la reunión que ha tenido el Intendente de Magallanes, José Fernández, junto a las ex-primeras autoridades que han pasado por la Intendencia, y la cual tuvimos la posibilidad de conversar con cada uno de ellos para ver cuál es la postura frente a este estallido social que ya va por casi dos semanas en nuestro país. Básicamente, en esta postura que ellos plantearon en esta reunión que tuvieron con el Intendente, para abrir un poco más el diálogo, en primer lugar todos rechazaban las olas de violencia que han habido y que han afectado también a la ciudad puntariana, especialmente el día lunes. Pero también considera que es importante transmitir al gobierno central las urgencias de las demandas que hacen la ciudadanía, especialmente en lo que respecta a las pensiones, a lo que respecta a salud, educación, y al sueldo mínimo que planteaban ellos. La misma ex-intendente Eugenia Mancilla indicaba que era importante abrirse al diálogo y escuchar, que muchas veces quizás falta eso, pero ir a llamar a todos los actores sociales. El ex-intendente Christian Mattenson indicó que es importante juntarse y reunirse con las diferentes organizaciones sociales y que falta el mayor diálogo. Y todos, en general, de la mayoría de los ex-intendentes, hablaban sobre la falta de diálogo, que creen que es lo que falta. Pero también ellos hacían mea culpa de que no es un problema de ahora, que hoy ha estallado este problema, pero que finalmente es un problema que se viene arrastrando de años y que en eso están de acuerdo y que deben seguir trabajando en equipo. Y llamar a todos los actores sociales y políticos a seguir trabajando en unidad y hacia un diálogo y que todos, por supuesto, lamentaran y criticaran las zonas de violencia, que no es tampoco lo que identifica a los magallánicos. Perfecto. Muchas gracias, Gerardo, por el informe. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gerardo Pérez, desde Exteriores. También estuvimos con Jesús Nieves, Alex Miralles y Maximiliano Cárcamo, colegas de turno y día en Pingüino Multimedia. De Pingüino Multimedia. 13 horas con 21 minutos. Continuamos con noticias. Colectiveros se movilizaron para expresar sus demandas en busca de eliminar el impuesto específico a los combustibles y rechazaron categóricamente los desmanes que se han registrado. Cientos de colectiveros se manifestaron pacíficamente. Y en caravana, para solicitar al gobierno y a los sectores políticos escuchar sus peticiones en el transporte público y que tienen relación con la eliminación del impuesto específico de los combustibles. Además, en la oportunidad, rechazaron los actos de violencia que se han traducido en desmanes, destrucciones y desórdenes. Actitud que es completamente ajena a las reales demandas ciudadanas y que se manifiestan pacíficamente. Lo que hay que dejar en claro es que es una marcha pacífica, no es paro, los colectivos no se dan a paro, es solamente para apoyar la vocación. No, no es un paro. ¿Siguen ustedes funcionando igual? Igual, igual sigamos funcionando. Nos queremos dejar la gente sin locomoción. Aquí estamos protestando por el impuesto a gas y ojalá que nos vaya bien y que salga todo adelante y que terminen las manifestaciones por parte de los jóvenes que hacen destrozos, que no estoy de acuerdo por eso. Y que ojalá que se normalice ya del lunes para adelante y tengamos la locomoción como debe ser, normal, para toda la ciudadanía de Punta Arenas. Bueno, es una movilización en apoyo a todo lo que está sucediendo, excepto, digamos, el vandalismo que se ha producido. Que a eso a nadie le cae bien. Así que, bueno, nosotros colocamos, digamos, que desaparezca el expuesto específico, que es prácticamente lo que más nos afecta a nosotros. Fue así como las distintas líneas de colectivos que prestan este servicio en Punta Arenas, realizaron una caravana por las calles de la ciudad, una manifestación pacífica, para expresar las demandas del gremio a la autoridad, retornando posteriormente a sus respectivas jornadas habituales, para no dejar sin locomoción a la comunidad, agregando que los desmanes registrados los últimos días le hacen un gran daño a la misma ciudadanía, manifestándose en contra de esa actitud que violenta el derecho a vivir en paz. Informaciones minuto a minuto y la entretención permanente para nuestros amigos auditores. Eso es Pingüino Radio. Continuamos con más noticias, denunciando los robos a los que han sido víctimas por causa de la crisis social, camioneros de Aso Ducam, se sumaron a la movilización y demanda a ciudadanas. El presidente de la Asociación de Dueños de Camiones de Magallanes, Aso Ducam, Miguel Cárdenas, expresó que existe preocupación por los hechos que han generado el estallido social en el país, y como gremio se suman a las demandas ciudadanas a través de una manifestación pacífica que realizaron en una caravana recorriendo las calles de Punta Arenas. No, nosotros hoy día estamos apoyando el tema de la ciudadanía. Ese es nuestro motivo por el cual estamos hoy día haciendo presencia en las calles. Esperamos que la ciudadanía sea escuchada y puedan cumplir sus legítimas demandas. No obstante que existen muchos problemas en el transporte de carga, eso lo iremos viendo en su oportunidad. El gremio de los camioneros en Magallanes quiso sumarse a la movilización para entregar el respaldo a la ciudadanía y con ello solidarizar con las demandas. Nosotros hoy día, no obstante que tenemos 1.870 camiones en Azubucán, hoy día es una pequeña muestra de nuestra fuerza. Nosotros hoy día vamos a reunir aproximadamente unos 60, 70 camiones para hacer un movimiento pacífico dentro de la ciudad y luego retirarnos tranquilamente a nuestros talleres. Expresó su preocupación luego de cómo transportista han sido víctimas de asaltos en la ruta, lo que ha generado temor entre sus asociados por los diversos riesgos a los que se exponen en distintos puntos del país por actos vandálicos de antisociales. Bueno, el trabajo de los camioneros se ha visto absolutamente amenazado. Toda vez que en la ruta hemos tenido atentados de robo el día de ayer, anteayer, y también en la zona roja de la Araucanía y en la zona norte de nuestro país, hay muchos problemas con los camiones que están circulando. Consultado el presidente de Azubucán, Miguel Cárdenas, respecto a si se podría radicalizar la movilización que ellos llevan adelante o si podrían tomarse las rutas para expresarse ante la autoridad, su respuesta fue categórica. No obstante que día a día se evalúa la situación del país y también de la región, eso por el momento está descartado. Muy bien, y este ha sido el resumen de las principales informaciones que hemos tenido para ustedes durante la presentación de la jornada. Una jornada bastante tranquila, sin mayores accidentes de tránsito ni hechos que lamentar. Obviamente estaremos atentos a lo que puede ocurrir durante el transcurso de la jornada y el resumen de noticias nuevamente a eso de las 21 horas con 15 minutos de la edición central de noticias. Que tengan una excelente tarde, nos vemos en la próxima edición. Pingüino Radio, a través de sus señales 95.3 FM, 590 en amplitud modulada, canal 30 y 33 de la señal por cable, canal 42.